Hola vikingos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título del video, vamos a abrir los regalitos que ustedes me dieron en el Meet & Greet, en el último que hicimos. Recuerden que el próximo Meet & Greet es el día 10 de noviembre, pero nada, acompáñenme a abrir los regalitos que ustedes me dieron con mucho amor y ya estoy súper emocionada por verlos todos. Ok, vamos a empezar. Lo voy a hacer sentada porque son demasiados, de verdad, demasiados. Y vamos a empezar con esta bolsa. Esta bolsa me la dio una seguidora con unos regalitos dentro, entonces yo aproveché porque como son tantos, tuve que traerlos en diferentes maletas. Voy a empezar por esta mochilita. Espérenme. Yo creo que ahí no se cae. Voy a empezar por esta mochilita. Que me la regalaron unos seguidores, Iker y Gari. Que adentro me dijeron que tienen chocolates. Ellos son creo de Tabasco, si no estoy incorrecta. Pero bueno, dice que son, dice Ketzali, que son los mejores chocolates, o sea, ganaron el número uno allá. Entonces, creo que sí era de Tabasco. La mochila con los diferentes chocolatitos. Me encantó porque está súper bonita, vean, tienen orejitas. Ay, está increíble. Ok, ese es el número uno. Voy a poner aquí la bolsa porque es que son demasiados. Seguimos con unas orejitas que ella las hizo. Dice, dame 20 chocolates y Oda en la otra. Otras orejitas. Muchas, muchas, muchas orejitas. Vean nada más qué bonitas. La mayoría de estas me las puse mientras yo los iba conociendo. Ustedes me las iban dando y yo me las iba poniendo. Estas están increíbles. Vean estas. A mí que me encantan. A mí que me encantan las orejas. Estas también las usé. De hecho, si vieron el en vivo, yo las traía puestas. Vean qué bonitas. Estas también las hizo una seguidora y las usé cuando les canté la canción. Esta las traía puesta una niña. Me encantó porque yo las había visto en Disney y me fascinó. O sea, esto no me lo van a creer, pero cuando yo pasé en Disney por las tiendas, dije, tengo que regresar por unas orejitas del Rey León porque me traje un montón. Pero dije, bueno, ahorita el regreso. El punto es que no fui, no regresé por el mismo camino. Ya no las vi. Y esta seguidora las traía puestas y yo las vi. Le dije, qué bonitas orejas. Y ella me dijo, pues de hecho son para ti. Y se las quitó. Y vean qué bonitas están. Todas me encantaron. La verdad están increíbles y están súper, súper bonitas todas. Vean esto. Y estas, la mayoría, la mayoría las usé allá igual que estas. Y ella se las quitó. Venía vestida con una chamarra de cuero súper bonita. Una niña súper bonita. Acá tenemos otras más que también las usé allá. También hechas por una seguidora. Vean qué bonitas. Me encantan. Me encantan, me encantan. Y bueno, creo que por el momento, esas son todas las orejitas que me dieron. Las voy a poner aquí y voy a seguir. Por aquí tenemos papitas. Vamos a ver este. Este dice de Tabata para Lady Sotolongo. Vamos a abrirlo. Esperemos que no rompa yo nada. Tenemos que abrirlo. Muchas gracias, Tabata. Me acuerdo perfectamente de ti. Son unos chocolatitos. Son chocolates Ferrero. Esto no lo quiero romper porque me quiero quedar el envoltorio. Yo siempre me quiero quedar todos los envoltorios de este recuerdo. Pero bueno, son unos chocolates Ferrero. Lo pueden ver aquí. Me encantan, me encantan. Y lo voy a poner por acá. Porque también quiero guardar cómo lo envolvió. Por aquí seguimos con una cartita. Dice Lady Sotolongo y todos los nombres de mis personajes. Y esta la hizo Meli. Un dibujito que me encanta. Vean esto. Es de mi foto cuando estuve en la Ciudad de México. Por acá tenemos un dibujito que ella me dijo. Ley, yo te lo hice cuando tú tenías 4.5 millones de seguidores. Perdón. Y yo le dije, ¿cómo crees? Eso significa que estás conmigo desde hace mucho tiempo. Vean este. Este es de Elena. Me acuerdo perfectamente. Dice Oda y son las orejitas. Por acá tenemos una cartita de Cami. De Cami. Las cartitas las voy a poner por aquí porque las quiero leer todas. Y esta es de Daphne. Acá tenemos otras. Tenemos otra. Deja a ver. Sí me puso el nombre. Vean qué cosa tan bonito. Es una carta. Ok. Y acá me puso su cuenta de TikTok y de Instagram. Ahorita mismo la voy a ir a seguir. Y vean. Es una cartita. No sé porque no me gusta enseñar las cartas porque siento que es algo como privado. Pero bueno. Dice cosas muy bonitas. Muchas gracias. Y abajo están todos mis personajes dibujados. Vean qué bonito. Me encanta. Las voy a leer ahorita todas. Las leería en frente de ustedes pero son demasiadas cartas. Hola ladies. Esto es una sorpresa. Checa atrás. Contiene sobresorpresas y mucho más. Y diálogos. Ah y esta también es de Paulette que es la niña que me hizo el primer dibujito que les enseñé. Ok. Me parece. Me parece que es de la misma. Niñita. Ok. Son sobresorpresas. Sorpresa. Me encanta. Vean. Soy yo. Y no sé si tenga que seguirlo abriendo. ¿Será que tengo que seguirlo abriendo? Bueno. Mejor lo hago ahorita. Con tiempo. Y aquí adentro me parece que tiene otro sobrecito. Y dice. Una carta de una vikinga de corazón. Es de Juliet. Dice. All these ladies. Te quiero mucho. Soy una vikinga de corazón. Espero que estés bien. Te puedo pedir un favor. Si podrías abrir los demás paquetes en un video. No sabes cuánto te lo agradecería. Gracias. Atentamente Juliet. Ay Juliet. Muchas gracias. Y acá viene otra que dice. Victoria Oda vikingos. Y ya lo abrí. En este estoy yo. Pero no sé si lo tengo que volver a abrir. Lo tendré que volver a abrir. Me da mucho miedo romperlo. Tengo que buscar unas tijeras. No lo quiero romper. Voy a esperar para abrirlo yo. Pero bueno. Ya abrí el sobrecito. Y soy yo dibujada. Y me encanta. Me encanta. Voy a seguir porque si no. Me aviento todo el día acá. Ay este me encanta. Este fue de jazz. Vean. Es un cisne que ella lo hizo. Vean qué bonito. De hecho aquí está su nombre. Aquí está el nombre de jazz. Y yo le dije. Pon tu nombre. Porque no lo había puesto. Y a mí me gusta que pongan sus nombres. Unos takis. Qué rico. Unos nerds. Paleta payaso. Kisses. Para ladies de Natalia. Me encanta. Ahorita yo me voy a poner a checar todo. Miren. Este se me deshizo. Pero me acuerdo perfectamente de la niña que me lo dio. Venía otra florcita de este lado. Chocolates. Y acá todavía hay chocolates. Vean. Chocolates. Me dieron muchos chocolates. Porque ustedes saben que a mí me encantan los chocolates. Gomilocas. Vean nada más. Qué cosa tan hermosa. Este me lo hizo Daf. Vean qué cosa tan bella este dibujo. Por favor. Me encanta. Quiero poner todos en un cuadro. Quiero guardarlos todos. Vean nada más. Qué cosa tan increíble. Este era de Lu. De Lu para ladies. Ladies, soy tu fan. Hice un retrato de Vic. Mi personaje favorito. Espero entregártelo. Bueno. Ya te lo entregué. Yo tengo un canal de YouTube. Se llama Diviértete con Lu. Tú me inspiraste. Te quiero. Soy tu fan número uno. Te amo Lu. Me encanta. Lo voy a poner por acá. Los estoy poniendo todos aquí abajo. Ok. Vamos a ver este. Hecho por Alondra. Victoria Ladies. Ricardo. Máximo. Vita. Ruso. Ana. Susana. Vito. Patti. Y Josué. Y aquí está Vic. Me encanta. Me encanta. Tenemos por aquí unas galletitas Oreo. Unos de Manense. Un pelón, pelo rico. Otros chocolates. Vean nada más. Me regalaron un montón de chocolates. Ustedes me van a hacer engordar. Este huevito sorpresa. Ay. Ojalá lo pudiera yo abrir. Pero estas cosas son súper difíciles. Ah. Ok. Aquí está. Y trae dentro un muñequito bien bonito. Por aquí tenemos un ring pop. Y un chocolate más. Esta pulserita. Me regalaron un montón de pulseritas. Vean qué cosa tan bonita. Ahorita les voy a enseñar las demás. No me dio tiempo de ponerme todas. Pero. Sí me puse la mayoría. Y Hugo me guardó las demás. Este es otro dibujito. Hola ladies. Eres de mis youtubers favoritas. Tus personajes me dan mucha risa. Victoria es mi personaje favorito. Tus historias están muy buenas. Te quiero muchísimo. Desde que te vi. Yo decía. ¿Qué? ¿Le pasa? Yo decía. ¿Qué le pasa? Pero después. Le entendí a tu canal. Me encantó. Felicidades por tus. 19.9 millones de seguidores. Mi mamá también te adora. Te amo con todo mi corazón. Victoria chiquita. Huguito chiquito. El ruso máximo. Dibujo a todos. Está increíble. Me encanta. Y bueno. Creo que ya terminé con la primera bolsa. Déjenme revisar bien. Porque no quiero que se me pase absolutamente nada. 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 Quiero tener todo. Por acá tengo. Este es el último de la bolsa. Me lo hizo Leonardo. De Mimi Tangri. Me encantó conocerte en persona. Ojalá y nos podamos contactar por WhatsApp. Bendecido día. Leonardo. Saludos desde Tampico. Me encanta. Ok. Seguimos con la siguiente bolsa. Ok. Lo siguiente es esta caja. Que me la mandó Patty. Patty Ibarra. Y me dijo. Gracias por inspirar. Vean esto. Qué cosa. Por favor. Tan increíble. Me encanta. Está increíble. Es un Simi. Trae sus orejas. Es increíble. Y un chocolate. Me encanta. Patty me pareció una niña increíble. Iba con sus papás. Súper linda. Súper, súper linda. Y esto creo que es una playera. No puedo creerlo. Vean esto. Está increíble. Me encanta. Está increíble. Vean nada más. Qué cosa tan bonita. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Tengo que usarla sí o sí. Ya, ya, ya. Para un video. Vamos con la siguiente bolsa. Que está por acá. Que me parece que es la de los peluches. Que son bastantes. Ok, por aquí tengo esta mini. Vean qué cosas tan bonitas. También trae unos chocolatitos aquí abajito. Y es una mini. Me encantó. Esta viene de parte de Zoe y Sergio. Los quiero mucho, Zoe y Sergio. Por ahí tengo el video de cuando ellos me dan la mini. Y trae una cartita. Me va a encantar leer todo esto. Ustedes no saben lo muchísimo que me encanta a mí. Que me hagan cartitas. Yo, eso es algo que me fascina. Por favor. Es un Dr. Timmy de Ricky. Ay, qué increíble. Me encanta. Los tengo que poner todos juntos. Vean esto. Me encanta. Me encanta. Muchas más cartitas. Vean esto. Familia vikingos. Qué cosa tan bonita, por favor. Qué felicidad me da tener estas cosas. Vean nada más qué cosa tan increíble. Me encanta. Y por aquí tengo este. Ahorita se los voy a mostrar. Que también me encantó. Miren esto. Me lo dibujó y todo. Me fascina. Aquí tengo una calaverita. Es una figura de chocolate con leche y chocolate blanco. Como de Halloween. Me encanta. Este me lo dio. Dice Gala. Pero me acuerdo perfectamente que le dije. Ay, muchas gracias. Gala. Y se quedó mirándome así. Y yo le dije. ¿Te llamas Gala? Y me dice. Le digo. O no te llamas Gala. Y me acuerdo que me dijo. Bueno, me llamo Priscila. Y le dije. Priscila. ¿Por qué busquiste Gala? Pero supongo que era su mami. Y me dio este chocolate. Me encantó. Me encantó. Tengo por aquí este cuadro. Vean nada más qué cosa tan genial. Qué felicidad. Este me lo hizo Alejandra Rivera Pérez. Vean. Y su cuadro es de Grogu. Que ya saben que es de mis personajes favoritos. Grogu. Por aquí tengo una colcha para Victoria. Me acuerdo que pasó. Y luego pasó. Creo que era su hermanito. Con una colcha para Huguito. Y yo estaba súper feliz. Les dije. Muchas gracias. Me encantó. Y están súper ricas. Así súper suavecitas. A Huguito y a Victoria le van a encantar. Chocolates. De María. Me encantan. María me dio estos chocolates. Más chocolates por aquí. Estas fueron de Adriana. Estos chocolatitos. Me encantan. Por aquí tengo. Vean nada más qué cosa tan increíble. O sea. ¿Se acuerdan cuando yo gané los premios ícono? Pues hizo mi figurita. Con todo y el. Ay no. No quiero que se me vaya a maltratar. Se quedó pegada a la bolsa. A ver. Voy a intentar quitarlo. Listo. Ok. 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 Se logró. Perfecto. Vean nada más. Me hizo a mí con los premios ícono. Es increíble. Me encanta. Me encanta. Por aquí tenemos más orejitas. Estas también las usé allá. Me encantan. Dios mío. Son un montón de cosas. Creo que en un solo video no me va a caber absolutamente todo. Vean este Mickey. El niño que me lo regaló. Me acuerdo perfectamente de él. Un niño súper cariñoso. Acá debe estar su nombre. Dice. Creo que dice Mar. Mar. Pero no sé. Se quitó como la letra. De Mar puede ser. Se llamaba Mar. Pero bueno. Vean. Me encanta. Y se ve que lo tiene desde el 2015. Me fascina. Es un Mickey. Me encanta. De verdad. Chocolates. No saben. De chocolates me dieron. Galletitas marinela. Esto es una pulsera. Dice Vikingos. Victoria. Ricky. Y los nombres de mis personajes. Y estas fueron de Regis. Vean esto. Estas fueron de Regis. Y me hizo una pulsera que dice Vikingos. Me encanta. Acá tenemos un collarcito. Vean. Con una estrellita. Qué cosa tan linda. También me acuerdo de la pequeñita que me regaló esto. Súper bien. Casi todos los recuerdo. Mucho. Casi. Recuerdo casi todos los. O sea. Quién me iba dando qué. Vean esto. Qué cosa tan bonita. Vean. Es la libretita con su lapicero. Qué cosa tan preciosa. Vean qué bonito. Me encanta. Me encanta. Otra pulserita. Y ahí en mi bolsa. Traigo en mi bolsa todas las pulseras que me dieron. Todas. Las traigo en la bolsa. Esto es de hecho con amor. De vale. Hecho a mano. Esto venía. Será este. No. Porque este era de. Hay muchas cosas como que se me despegaron. Por el viaje. Alfajores. De chocolate negro. Más chocolates. Dios mío. Son demasiados chocolates. Te quiero mucho. Me sigues en Tik Tok. Y me dejó su cuenta en Tik Tok. Me encanta. Ahorita me voy a poner a checar. Día especial. Esto también es una carta. Me parece. No puedo creer que se me separaron algunas cosas. No lo puedo creer. Vamos allá. Es de Pris. De Pris para ladies. Espérenme. Son demasiadas cosas. Y se me empiezan a caer. Vean. Ahorita voy a leer la carta. Pero igual dibujo todos mis personajes. Voy a ponerla aquí. Bueno. Pris. Muchas gracias. Quiero leerla. Pero siento que no me va a dar tiempo de hacer todo. Déjame presentarme. Soy Pris. Tengo 10 años. Y te dedico un mensajito. Ladies. Hola ladies. Quiero decirte que estoy muy feliz de conocerte. También quiero decirte que me encantan tus videos. Y que soy una gran fan. Espero que hoy nos la pasemos. Y te la pases bien. Cuídate. Y les mando un abrazote a tus hijos. Hugo y Vic. Bueno. Bye. Con cariño. Pris. Te quiero hacer un pequeño detallito. Espero te guste. Vean nada más. Qué cosa tan bonita. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y me acuerdo perfectamente con qué venía. Me parece. Bueno. Si no es que había otro también con una cartita morada. Este era. Este lo voy a poner por aquí. Me encantó. Tengo que buscar con qué venía. Acá tengo unos pellizquitos. Tengo. No sé qué puede ser esto. Ah. Son como papelitos. Creo que son papelitos. Oye. Esto creo que es lo que se usa para en tu cara. Que yo tiene tiempísimo que los estoy buscando. Esperemos que sí sea eso. Otra cartita por aquí de Andrea para ladies. También la voy a leer. Vean nada más el sello que le puso. Qué cosa tan bella. Por favor. Qué bonito. Oigan. Me encanta. Otra cartita más acá. Es un dibujito. Es un dibujito de orejitas. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Soy súper feliz. De verdad. Vean. Nada más. Qué cosa tan genial. Quiero guardarlos todos. Este también de María Elena. Este es de María Elena. Vamos a ver. Otra cartita por aquí. Otro dibujito. La mejor youtuber. 20 millones de Sofía. Este es de Sofía Estrada. Me encanta. Está increíble. Ya me dibujó con mis 20 millones. Ya manifestó Sofí. Por aquí miren. Un pellizquito de conejito. Para ponerme en la cabecita. Este cubito. Este de aquí. Otras pulseritas. Las pulseritas fueron un montón. Otro pellizquito. Por aquí tengo otro pellizquito. De Camila para Ladies. La mejor creadora. Te quiero y espero te guste. Esta es la niña que me dio la libretita. Me parece. Porque sí. Exactamente. Exactamente ya fue. La libretita que les enseñé hace poquito. Que era rosadita con el lapicerito. Vean. Tiene la misma calcomanía. Me encanta. Vean esto. Oh, Cami fue la que me dio este. No. Porque este venía así solamente. Con la cartita. Vean esta cosa tan bonita. A menos que se haya enganchado acá. De My Melody. Y esta cartita. No sé si fueran. Es que muchos regalitos se unieron. Es un dibujito. Y una carta. Me encanta. Ahorita las voy a leer todas. Con tiempo. Las voy a leer despacio. Porque aquí con ustedes como que tengo que hacer todo muy rápido. Porque si no el video me toma demasiado tiempo. Te quiero mucho. Mi favorita. Me encanta. Miren. Más pinzitos. Este lo tenía yo puesto cuando canté. Y creo que esto es. Ah, ok. Me falta. Ya sabía yo que me faltaba el casco vikingo. Y esta bolsita de aquí. Que dice. Oda. Gracias por tus videos. Te queremos. Ahí voy. No quiero maltratarla tampoco. Ay, qué bonito. Vean. Más chocolates. Qué rico. Me encanta. Yo fui súper feliz. Me regalaron demasiados chocolates. Así. Demasiados, demasiados, demasiados. Yo creo que sí podemos seguir otro rato. Y voy a seguir con esta mini. Vean nada más qué cosa tan bonita. Me encantó. Está increíble. Esta me la regaló Val. Sí. Por aquí dice Val para ladies. Me encantó. Vean qué cosa tan bonita. Este. Este que es súper chiquitito. De este estoy súper agradecida. Porque vean qué cosa tan bonita. Es un rosario muy chiquitito. Es un rosario súper pequeñito. Se los voy a mostrar así por encimita. Y lo voy a volver a guardar. Porque está medio enredado. Y ahorita lo quito. Este fue de. Vamos a ver. Marcela Vázquez. Me encanta Marcela. Dice regalito de Marcela Vázquez para ladies Otolombo. También viene una pulserita. Vean qué bonito. Una pulserita. Y este angelito. Que yo creo que es para ponérselo también a la pulserita. O me gusta también como para Vic. O para Huguito. Para su ropita. Vean qué bonito está. Está hermoso. Me encanta. También aquí en mi bolsa traigo varias pulseras. Hugo tiene. Hugo se quedó con otras mías. Las anda trayendo él en su bolsa. Porque demasiadas, demasiadas cosas. No cabían todas en mi cartera. Vean. Esta me acuerdo que me la dio así. Cuando estaba yo cantando. No. No es cierto. Me la regaló. Y yo le dije. ¿Sabes qué? Esta no me sirve. Pero se la voy a poner a Vic. ¿Era esta? No. Esta me la dieron cuando estaba cantando. La que no me sirve porque se la iba a poner a Vic. La traigo ahí. Aquí tengo otra. Vean qué cosa tan bonita. Aquí tengo otra. Que tiene la H y la V de Victoria Yuguito. Traigo esta que dice Ladies. Ay no. Yo me muero. Me encantan. Vean esta rosita. Por aquí tengo otras. Fueron un montón de pulseras. Vean esta también dice Ladies. Tengo esta que brilla con el sol. Esta. Me las fueron dando. Yo me las ponía todas. Esta y una rosadita que la tiene Hugo. Me las tiene que dar. Esta que es la M. Me acuerdo que me dijo. Es la M de Máximo. ¿Ok? Y yo. Ah bueno. Está bien. Miren esto. Qué bonito. Yo traía un montón de pulseras puestas. Y ahí guardé una. Que también la traía cuando estaba yo cantando. Que es de. Es de un unicornio. Que es de las que se enganchan en la mano. Me encanta. Me quedé enamorada de esa. También tengo este anillito que me dieron. Y este. Vean qué bonito está. Me encanta. Ok. Voy a seguir ahora. Con la siguiente bolsa. ¿Vale? Porque son bastantes. Ahí voy. Muchas, muchas cosas. Vean. Una paletita. Por aquí tengo esta bolsita rosita que me dieron. Me dieron esto también. Es como una cintita para Bic. Qué bonito. Esto es como una cintita para Bic. O yo creo que puedo ponerlo también como de pulsera. Me encanta. Está increíble. Dios mío. Ok. Demasiadas, demasiadas cartas. Ok. Ahí voy. Este que están aquí. Estas orejitas. Me dijo. Ladies. No tuve tiempo de pegarlas. Y le dije. No te preocupes. Yo las voy a pegar. Miren. Ella me las hizo. Vean qué cosa tan increíble. Yo valoro demasiado esto. Vean esto. Los aritos. Y yo le dije. No te preocupes. Que yo las voy a pegar. Se ve que se le despegaron. Porque incluso ya tiene aquí como el. Como el pegamentito. Y yo las voy a pegar. Claro que sí las voy a pegar. Las voy a poner por aquí. Acá tenemos un dibujo de unas orejitas. Una cartita para mí con otro dibujo. Vean qué bonita. Me encanta. Está increíble. Samantha me mandó otra cartita. Ahorita la voy a leer. Este es de Jimena. Amo tu contenido. Es mi youtuber favorita. Y la tengo que abrir. Se ve que tiene una carta adentro. Pero vean qué buena foto escogió. Me encanta. Otro dibujito para mí. Como con cosas significativas. Las orejas de Vic. Ay Ana. A Ana le puso los. Ricardo la gorra. El vino de Evita. El chocolate de Máximo. Los amo a todos. Y el cabello de Antonella. Me encanta. Ay qué bonito. Este es de Miranda. Y agarró unas fotitos. Ven qué cosa tan bonita. Ok. Sigo con este. Que me lo hizo Sammy. Dice Oda. Y acá está su nombre. Este increíble. Y tiene las orejitas de Vic. Ahí abajo. Este tengo que tratarlo con cuidado. Porque se puede desarmar. Ok. Ese dibujito. Ya lo revisé. Es que me parece que se había caído alguno. Pero no. Al parecer no se me cayó ninguno. Otras orejitas. Que dicen Ladies. Ley y Ken. Ay qué bonito. Dice Ladies. De Kendra Romero. Y vean qué bonito está. Es un dibujito. Y adentro tiene una carta. Oye qué bonito. Me encanta. Dice te amo demasiado. Y aquí tiene una cartita. Me encanta. Además se ve que dice cosas bien bonitas. Ni las voy a leer. Porque voy a llorar aquí. Y voy a seguir. Son demasiadas cartas. O sea. No puedo creer esto. Me acuerdo perfectamente que me dijo. Que esta niñita me dijo. Ley te quería comprar unos chocolates. Pero no pude. Te doy 100 pesos. Y le dije. ¿Cómo crees? Y me dio 100 pesos. Me encanta. Y unas. Vean esto. O sea. Son stickers de Harry Potter. Están bien bonitos. No manches. Vean. Me encanta. Y ya saben que yo soy súper fan de Harry Potter. Épico. Legendario. Común. Y raro. Esto es un paquetito. Y dependiendo lo que me salga. El color de aquí atrás. Es si es épico. Legendario. Común. O raro. Voy a ver. Ay. Es que no lo quiero romper. ¿Por dónde lo tendré que abrir para no maltratarlo? Voy por unas tijeras. Ok. Ya traje las tijeras. Ah. Mira. De hecho hasta me dibujó unas tijeritas aquí. Ay. Ladies. Te pasas. A ver. Listo. Me encanta que me dibujó las tijeras y yo así de cómo tendré que abrir esto. Aquí está. Dice. Hola Ladies Otolongo. Espero te guste mi regalo. Espero lo puedas abrir en un video. Andrea. Espero y un día deje salir esa voz tan linda en una canción. Pues Andrea se llevó una sorpresota porque justo ese día les dije que mi canción de Halloween sale el 25 de octubre y se las canté. Uf. A ver. Dice. Me tocó legendario. Ah. Qué suertuda soy. Me tocó legendario. Ay. Está increíble. Vean esto. Hizo una victoria como rellenita con su chocolate. Ay. Está increíble. Me encanta. Y saben que yo creo que no los tengo que abrir. Yo creo que ya es así. Ay. Me da miedo. ¿Qué tal y si lo tengo que abrir y algo? No. 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 No lo tengo que abrir. Se ve que adentro está como rellenito. Pero vean qué increíble. Y obvio Andrea me puso legendario. Me encanta. Está genial. Me encanta. Oigan. Por cierto. En el próximo Meet and Greet que es el día 10 de noviembre. Los boletos están en mi perfil. Les voy a dar otra sorpresa padrísima a los que vayan. Esta vez fue la canción de Halloween. Y en la otra va a ser otra sorpresota. Dice. Empaque 3. Empaque 3. Ay Dios. Ay qué lindo. Me encanta. Vean. Ay no. Ojalá no. Bueno. Yo voy a guardar este video para que no se me olvide que salía de cada empaque. Porque yo guardo absolutamente todo. Ay lo tenía que recortar. Oigan. Pero bueno ya lo abrí. Vean qué genial. Me encanta. Yo para la ansiedad estas cosas son increíbles. Me encanta. Vamos con los siguientes porque son muchísimos. Dice. Para Lady Sotolongo de Elisa Soto. Y es una cartita. Me encanta. Gracias Elisa. La voy a leer ahorita con mucho cariño. Te lo prometo. Vamos a ver. Esto es otra cartita. Lady te quiero mucho. Eres una persona increíble. Te adoro. Tu vikinga del alma. Ay pero pónganme nombre. Nombre y apellido. Y sus cuentas de TikTok. De Andy para Ladies. Otra cartita. Me encanta. Aquí. ¿Ves? Andy me puso su cuenta. Oigan. ¿Qué les iba a decir? Me va a encantar leer todas las cartas. No saben. A mí me encanta que me hagan cartitas. Aquí tengo otra pulsera más. Y acá tengo este sellito. Que me acuerdo que en cuanto me lo dio. Yo lo abrí. Me empecé a poner sellitos en toda la mano. Y una paletita. Chocolatito. Que se ve que se escapó de alguna bolsa. Este chocolatito. Otra cartita. Me encanta. Gracias por hacerme cartitas. Y vean. Me hizo un dibujito bien bonito. De un patito. Esta cartita. Es de arbolera. Oye. Arbolera. Cada rato me salen mis en vivos. Arbolera. Me encanta. Ahorita la voy a leer. Ey, 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 ey. Mucho ruido. Otra cartita. Es de Sophie. Sígueme en Instagram, please. Y me mandó su. Ah. Es de Larisa. Y su Instagram empieza con Sophie. Ok. Es de Larisa la cartita. La voy a leer ahorita. Muchas cartitas. Recibí muchísimas cartitas. Y aunque no lo crean. Las cartas son de mis cosas favoritas. Porque siento que son muy emotivas. Ay. Vamos a ver. Es que lo. Es de Cebis. Sígueme en TikTok. Ok. Está bien. Es una carta. Y al final me pone. Sígueme en TikTok. Es de Sebas. Para Levy. Te quiero mucho, Sebas. Ahorita voy a checar sus cuentas de TikTok. Empaque número cuatro. Ay. Guau. Empaque número uno. Empaque número dos. Me encanta. Ok. Dice. De Ruby para ladies. Makeup. Estrés. Y decoración. Carta privada. Ah. Ven. Esta carta es privada. Me encanta. Porque se ve que mi empaque número tres. Que era el del estrés. Es este. Ok. Empaque número uno de Ruby para mí. Es make up. Ok. Vamos a abrir. El empaque número uno. Me encanta esto. Es súper fan. Ahí voy. Ahí voy, Ruby. Vamos a ver qué me echaste de make up. Ay. Guau. Me encanta. Me encanta. Es maquillaje líquido. Me encanta. Me encanta. Por acá adentro tengo alguito más. No, no, no. Sal. Vean qué bonito. Es un corazón. Y es un labial. Qué bonito. Oigan. Un tono increíble de mis favoritos. Es el que uso para Úrsula. Vean. Otro labialcito. Es un lip gloss. Mate. Y esta base. Los voy a volver a guardar. Porque estos empaques yo los tengo que guardar. Yo voy a usar todo. Pero los empaques me los quiero quedar de recuerdo. Porque Ruby se ve que le echó mucho esmero a esto. Ay. No quiero que vaya yo a recortar algo. El empaque número dos es de. Matos. Higiene. Ah. De higiene. De higiene. Es de higiene. Ok. Ah. Creo que recorté algo. Ok. Es un jaboncito en forma de flor. Me encanta. El empaque número tres ya lo abrí que era el del estrés. Y el empaque número cuatro es de decoración. Y miren. Este tengo que tener mucho cuidado porque. Alcanzo a ver tantito y puedo romperlo sin querer. Oh oh. A ver. Vamos a intentar por acá. Ahora sí creo que lo voy a poder sacar. Vamos a ver. Ay. Qué bonito. Vean. Un chocolate. Y un honguito. Está increíble. Me encanta Ruby. Muchas, muchas gracias. Sobre todo me encantó hacer este jueguito. Y me encantó que le pusiste muchísimo empeño a esto. Me gusta muchísimo. Y te voy a seguir. Obviamente sí. Voy a poner tu cartita donde estoy poniendo las cartas. Para que no se me pierda. Y bueno vikingos. Yo creo que voy a seguir el video en una parte dos. Porque son demasiados y todavía me falta un montón. Así que comenten, comenten, comenten. Si les gustó este video. Y vayan a ver la parte dos. Que se las va a dejar aquí mismo en el canal. Los amo muchísimo. Y gracias a todos los que estuvieron en el Meet and Greet. Recuerden que tenemos otro Meet and Greet del día 10 de noviembre. Domingo 10 de noviembre en la Ciudad de México. Los amo y muchas, muchas gracias. ¡Mua!